Tú no me enseñaste nada, solo que el amor puede lastimar Tú no me enseñaste nada, ahora sé que es fácil te voy a olvidar Tengo que decirte next, yo no soy como tú eres Que se trago tus mentiras y le jodiste la vida Tengo que decirte next, soy muy libre como es Hoy me voy con mis amigas, a echarle party bebida Porque tú no me enseñaste nada, na-na-na-na Tú no me enseñaste nada, na-na-na-na-na Tú no me enseñaste nada, na-na-na-na Tú no me enseñaste, tú te la buscaste Yo sé, en la calle hay una pila como tú, andas disfrazado de príncipe azul Baby de esos que tú tienes fama, si al final lo que quieres es cama No me valoraste, solo jugaste, hiciste de las tuyas, de mí te marchaste Ahora vas y te dicen no te equivocaste, tranquilo nadie te iba a perdonar Tengo que decirte next, yo no soy como tú eres Que se trago tus mentiras y le jodiste la vida Tengo que decirte next, soy muy libre como es Hoy me voy con mis amigas, a echarle party bebida Porque tú no me enseñaste nada, na-na-na-na Tú no me enseñaste nada, na-na-na-na-na Porque tú no me enseñaste nada, na-na-na-na Tú no me enseñaste solito la terrestre Yeah, yeah Ja Oh, ey, ey Dime lo que quieras que yo me hago La que te creo, eso es así La que te creo, na-na-na Dime lo que quieras que yo me hago La que te creo, na-na-na-na La que te creo, pero tú no me enseñaste nada, na-na-na-na Pero tú no me enseñaste nada, yeah No, no... Patricio no me enseñaste que nada, na-na-na-na Porque tú no me enseñaste nada, na-na-na-na, tú no me enseñaste, solito la cagaste, bye-bye-bye-bye, ese es mi queen papá, next.